Mi nombre es Aleix Mejías, soy vicepresidente de operaciones en OpenCosmos. Me formé como ingeniero espacial en la Universidad Politécnica de Cataluña y después me especialicé en sistemas espaciales en Francia y en Suecia. A partir de ahí fui a trabajar a la industria espacial, desarrollando sistemas de observación terrestre para satélites europeos y después para sistemas de albunizaje en la Luna en la Agencia Espacial Europea. A partir de ahí fundamos OpenCosmos con la visión de simplificar el acceso al espacio, el despliegue de infraestructura espacial y el acceso a sus datos con tal de ayudar a solucionar algunos de los grandes retos globales. Nuestra visión está claramente relacionada con el objetivo de desarrollo sostenible número 9, industria, innovación e infraestructuras. La democratización del acceso al espacio requiere de mejoras en la tecnología y reducción de los costes que se está consiguiendo a través de grandes inversiones en I+. Otro de los puntos relacionados con este ODS es la infraestructura de telecomunicaciones, que en muchos de los casos requiere de infraestructura satelital para llegar a coberturas globales. Otro de los puntos o de los ODS con los cuales estamos relacionados son los referentes a la acción climática número 13 y la vida de ecosistemas terrestres número 15. Las imágenes que tomamos desde nuestros satélites de observación terrestres se están utilizando hoy en día para solucionar algunos de estos retos. Un modo en que todos podemos aportar a este objetivo de desarrollo sostenible es dando soporte a pequeñas y medianas empresas y dentro de ellas siendo agentes para el cambio, para que sean más sostenibles, adopten tecnologías que puedan mejorar sus procesos y utilicen recursos más limpios. Desarrollo de tecnología espacial requiere de grandes inversiones que a la vez devuelven grandes retornos a la sociedad. Aún así, el público general no es consciente de ello y a veces se critica. Hay que invertir más en sectores como la tecnología espacial y explicar cuáles son los beneficios que devuelven a la sociedad así como cómo de importantes son esas tecnologías para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible así como el 9, el 13 y el 15 que requieren de tecnología satelital. Mi sueño es que la infraestructura espacial y los datos espaciales sean una herramienta para que organizaciones, empresas o incluso individuos puedan utilizarlas en su día a día para actividades y con eso poder solucionar problemas que van desde grandes retos hasta problemas del día a día de cualquier empresa.